Buenas tardes, varonas. Buenas tardes. Ay, hombre, ¿cómo se siente? Bien, hombre. Todo bien. Dejé ponerle este micrófonito aquí. Ay, hombre, Dorado RD. Sí, me habían hablado mucho de este. Yo me cansé de buscarlo. Bueno, yo no sé cómo llegué aquí. Igual aquí estamos, gracias a Dios. Dios les pongo la puerta. A veces son seguidores que le tiran a uno y le dicen, tiene que ir donde esa señora porque no la está pasando bien. Así es. Hay mucha gente que padece lo que otro pasa, otro que se le importa. Y así es la vida. Sí. ¿Entiendes? Entonces, su nombre como es? Juana García de Kirchson. Juana García. Me dicen Sonia. Ok. ¿Qué tiempo tiene? Yo así tengo como 29 años. 29 años que no se puede mover. O sea, yo en el primero donde empecé me movía, pero ya ahora tengo una recaída que para pararme con ayuda. Ok. Ay, hombre, qué triste. Yo no digo hay hombre porque tengo pena, ¿me entiendes? No, no, tranquilo, tranquilo. Déjeme ver para yo... Mire, el agua está cogido, me quedé sin dinero. Pero yo dejo siempre una aportación porque nosotros lo que buscamos es... Un momentico. Nosotros lo que buscamos es que las personas se puedan animar a ayudarla. Gracias. Ahí tiene... Nosotros decimos candela. Candela no, yo lo veo. No es porque es malo ni nada de eso. Yo lo veo por... No es porque es malo ni nada de eso. Si no es porque... Bueno, la candela es necesaria. Claro. Porque con eso es que comemos día a día. Claro, yo lo veo mucho a usted, Portito. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿cómo se siente hoy el día de hoy? ¿Cómo se ha sentido? Bueno, el día de hoy me ha sentido un poco malita porque el azúcar me ha estado subiendo mucho. Ajá. Sí, soy diabética. Ok. Ahí sí. Y si busco un vaso, ¿me le echo un chingo, un jugo? ¿Puera ser que le indulge? Yo hago unos chistes perversos. No, tranquilo. Y me atacan la gente. Lo nuevo que entra. Pero después terminamos gustándole. Amén. Lo malo es que hay algunos que yo los bloqueo porque como que tiran unos comentarios tan pesados. Sí, a mí en estos días yo salí en Antena 7. Ay, hombre. Sí, me pusieron en... En un curso ahí me pusieron y hubo una que dije que mira ni cuántos gusanos tiene esa doña. Ay, obvio el detalle, yo no veo. Yo no veo mi enfermedad, pero yo gracias a Dios hasta ahora. La nieta a mí me iba a responder. No, déjala así. No respondo. Sí, no, no. Mejor le bloqueo a esa gente y ya que se jodan. Porque quién hace a uno sentir mal uno gustándole porque uno sabe que le gustan. Porque no es un solo comentario. Si fuera uno está bien, pero entonces comenta y siguen comentando y comentando y más para adelante. Y le doy un bloqueo, ¿me entiendes? Ya, se acabó el relajo que tienen. Claro. Ya usted sabe. Entonces, pero no, ese no es el caso. El caso es que a usted la puedan ayudar. ¿De qué está diagnosticada usted? Se llama, eso se llama elefantiase. Elefantiase. Cuando yo empecé, estaba en modo 4. Porque yo estaba por muchísimo porque yo empecé en esta pierna. Ya. Haciendo pedido y ayuda, fui a Cuba, me operaron. Vine en lo normal de Cuba. A los años de venir de Cuba, volví otra vez a ver problemas y me puso más grande. Me cogió la pierna entera termóla. ¿En Cuba la operan? ¿Usted tenía su pierna grande y ya le bajó? Yo me fui a Cuba con mis piernas como está esta ahora. Sí. Me ponía en el pie derecho. Ajá. Vine normal. Como a los dos años de operar de Cuba, volví otra vez a la grasa. Wow. Me cogió la pierna entera. Aquí tengo como 17 años que me operé otra vez aquí en Santos, aquí en el Marcelino. Y miren, me volví otra vez en el Moura y me volví en la otra pierna otra vez. Entonces, ¿cuál es la solución a su problema? Yo hace como 8 años me estaba tratando como médico cubano aquí y me van a operar en el Centro Médico Dominicano. Me pidieron una cantidad de dinero y uno pidiendo por la noticia y cosas, uno lo consiguió que fueron 400 mil 19 pesos. ¿Consiguió esa cantidad? O sea, conseguimos una carta del gobierno cuando eso estaba Lionel. Ajá. ¿Lionel ha aceptado no? Danilo. Ok. Lo conseguimos con un papel que ellos nos dijeron cuando lo llevamos al hospital, que ya me mandan hacia análisis y todo, que me llaman ya para internarme, cuando llevamos al hospital a internarme, el director del hospital, que parece que no los hallamos como tan rápido el dinero, mejor que no, que ya no me podían internar, porque me faltaba dinero. Ay, hombre, porque fue un rayazo que tiró el gobierno, háganmele ese favor a esa muchacha. Me pusieron una cantidad de 279 mil pesos más, se me hizo difícil, porque la gente cree que uno lo está engañando, todavía uno lleva la cotización y la gente cree que uno lo está engañando. Claro. Y no los hallé y me ha quedado así. Mire, por hacerle un bien le hicieron un daño. Así mismo. Mucha gente me dijo que lo demandaron en el hospital, y me dijo, no, vamos a dejarlo así, que Dios... No, es que nos cogen demanda, porque son hospitales públicos. Dios sabe de qué me estaba cuidando. Sí, uno tiene que ponerse en manos de Dios, porque uno no sabe cuál es la conveniencia de uno, pero él la sabe allá. Claro. No, no, deja que esto pase así, porque sí, ¿me entiendes? Sí, porque yo como yo le dije al director de saber, pero un papel que salga de un hospital tiene que salir de manos de un director. ¿Cómo te va a decir a mí? Usted no sabía de esa cotización. Ah, no, se lo hizo otra. Ya. ¿Tiene esposo usted? Mi esposo. Ah, eso es su esposo. Ah, ¿cómo está, señor? 30 años. Ya. ¿Cómo dice Hipólito? Eh. ¿Usted no sabe cómo dice Hipólito? Hipólito dice que... ¿Cómo es? ¿Lo que le sacan a la leña, cómo es que es? Tilla. 30 años de tilla. Yo que no lo quería decir, yo sabía, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Alejandro Ritz de Wilson. Ah, ok. ¿Aualmente trabaja? Un poquito de carro conchando, concha ahí, a veces... Concha. Para la comida. De noche, una huele de una rutica ahí, en Miradual. No me quedo hoy, porque ahorita va a ser cobrido, la buena es esta. Hasta hacer la transmisión grande y... Se me ha visto feo, porque estaba buscando y cosas. Escúchame que no lo están escuchando. Lo escuchan ahí por la cámara, pero déjeme quitarle el de la doña, sí. Porque usted habla medio ronco. Entonces, síganos ahí diciendo. Pues sí, no, cogiendo mi lucha, como tú sabes, 30, 40 años juntos. Tengo un tico de carro ahí que... Bueno, me meto el coco en Miradual. Que concha en él, porque tengo como un mes que no voy, porque tengo que ir al arranque. He sido la batería, que es una batería, que es una batería. Y cuando estoy luchando, luchando con la frente de Dios. ¿Qué se siente cuando la esposa tiene una dolencia? A uno se le mete un dolor de cabeza. Uno no puede hacer nada y me duele aquí. Sí, pero veo que es como que ya los dedos se le fueron ahí. Se le mocharon un. Ay, yo. Ya tengo uno ahí que se está... Guau. Porque es diabética también. Sí, sí, diabética. Muy fuerte. Compraba la crema. A ver, yo tengo varias amistades. Yo le conozco en esto y conseguí la crema. Ya con esa crema se le va secando, ¿eh? Sí. Si no, si no, si no, compro la crema de mi lucha y me echando. Compré un mes y compré un mes y compré un mes. Así es. Déjeme volver donde ella. Ay, bien. Ay, hombre. ¿Cuántos hijos tienen, doña? Cinco. ¿Cinco muchachos? Hay tres que son gomeros. ¿Que son profesionales? Tapando goma en una gomería ahí. Ah, ok. ¿Y no tienen profesionales? Tengo una que está estudiando la hembra. Pero todavía no se ha graduado. Sí, todavía no. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Entre qué edad están? O el más viejo tiene 37. Ok. El más pequeño tiene 30, 29. Ok, porque no estudiaron. Sí. Entonces, ¿cómo se le podría ayudar a usted ahora? ¿Cómo nuestros seguidores? ¿Qué le hace falta? ¿Qué le aqueja? Bueno, ahora mismo a mí me está haciendo falta una silla de ruedas. Esos son mis pies. Tenía una ahí y ya está por... Pero tiene que ser una silla de ruedas bien grande. Grandotas, sí. Una silla de ruedas y a ver quién me ayuda, me ponen dieta y a veces no la puedo llevar a la dieta porque... El que me ayuda a él, yo lo sirvo en una gomera y a veces la gomera está floja. Él ahora mismo no está conchando porque el carro está botando todo el aceite. No, la goma está por ahí. Déjame ver. El día te estaba dando en el médico y estoy esperando a la vista. Sí, ya esa tiene la goma. Y me estuve al caer porque ya está por la utilidad la goma. Sufre usted de otra... Ya sabemos que sufre el azúcar. ¿Qué mal y aqueja? ¿De qué más padece? Ahora mismo me dijeron, por la misma cosa cuestión del azúcar, tengo los riñones inflamados. Y una cuanta cosita, pero son cositas ya problemas del azúcar. Ya. Cuando usted tiene que ir a hacer su necesidad, ¿cómo es? Mi esposo, mi hija, yo en la cama, yo tengo un pato ahí me ponen. Ok, no puedo caminar. Porque ya casi no me puedo parar porque hace como dos meses o tres que tuve una recaída de la misma azúcar. De este lado del muro ahí se me hizo un eco grande. Sí. Y tuve como 15 o 20 días yo interné en el hospital de Los Ríos. Sí, porque muchas veces son líquidos. Y de ahí puede haber perdido como la fuerza de las rodillas casi. Para pararme entre ellas. Son excesos de líquido y muchas veces tienen que salir, buscan por donde salir, rompen. Sí. Le hacen hueco. Eso mismo pasa con una amiga que tenemos, que visitamos. Ah, yo la vi. Cristina. Ah, yo la vi. Estábamos allá ahorita. Yo la vi ahí. Entonces, es difícil, difícil su caso. Porque uno no está supuesto a que le estén haciendo cosas, ¿me entiendes? Claro. No y más, yo fui deportista. Yo fui, yo jugaba baquebol. Ay, hombre, cuénteme sobre eso. Yo fui baquebolista. Yo fui selección de aquí del distrito. Ay, hombre, viajó. No, yo iba a viajar por consecuencia de mi abuela, pero yo fui selección de aquí del distrito. Ok. ¿Y en cuáles juegos participaste? Yo empecé en el club donde se dice los pioneros. Y ahí participé con el club de los pioneros, Mauricio Ovalle y San Carlos. Ok. ¿Ganaron muchas medallas? Sí, hemos ganado esas medallas. Sí, porque usted es una mujer alta. Está bien, es que eso no se puede mostrar en cámara, porque después no tumban los videos. Ah, no, está bien. Sí, el señor no está mostrando papeles de los estudios que se han hecho y todas esas cosas, pero decidimos no mostrarlo mejor, porque después no toman el video y no llegan las ayudas, no llegan donde tienen que llegar, ¿me entiendes? Ya ellos con lo que están viendo saben que esto es algo real, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces lo que queremos es que les ayuden, no que les ayuden, ¿me entiendes? A la hora de ir al médico, ¿tienen su coche? Él tiene un trapito de carro ahí, porque ahora mismo tienen la transmisión, está botando el aceite. Alquilamos, taxi nos llevan. Sí, pero ese carrito hay que... Si llega alguna candelita hay que arreglarlo. Claro, porque esos son mis pies. Sí, hay que arreglarlo. Esa es la situación de adelante. Esa es la situación de que tienen delante. ¿No le aquejan alguna deuda? ¿No tienen deuda? Deuda para pagar casa. Ah, pues yo iba a decir, pero tienen una mansión aquí. No, pagar casa. Ay, hombre, ¿no tienen su casa propia? No. Ay, yo estaba contento. Yo dije... No, esto alquilado. Yo dije, ¿cuánto... ¿Cuánto... Digo, tienen buena casa, me entiendes? No, esto alquilado. Yo, por cierto, yo vivía en Caballona. Y para allá, por aquí, yo tengo la hija mía que vive para acá. Entonces, pues, si mami, tú estás muy lejos. Por allá tú no vas allá a ayudar. Por allá nadie va, porque eso es demasiado lejos. Ya. Yo llamaba a la prensa para hacerme entrevistas y no iban por lejos que... Sí, y nosotros vamos, estábamos en San Juan. Entonces, para acá, ella me trajo para... Ayer, antes de ayer. Ella me trajo para... No está el mundo, se mete para allá. Yo voy a donde sea. Sí, yo la he visto, voy a su casa. Y me trajo para acá, porque la hija mía, que vive para acá. Entonces, ¿cuánto te pesa? ¿Se ha pesado últimamente? Tengo mucho que no me peso. Sí, pero la última vez que se pesó, ¿cuánto te pesa? No me acuerdo, porque tengo mucho, mucho. Algunas 50 libras. ¿50? ¿Multiplica por cuánto? No, no sé. Yo estoy tirando un cálculo. No, tengo más, porque yo creo que solamente del pie no hay como 500. Como 500 libras, no. Algunas 600. Nosotros decimos que Cristina tiene... Pero tiene dos de ustedes, aunque ya no se ve más, ¿me entiendes? Pero tiene dos de ustedes, y decimos que tiene 700. ¡Ay, santo! Pero creo que tiene más. Y ahora la vi más llena. Entonces, la vista. ¿Ve bien? Sí, tengo... Ya tengo un meme, me fue en el 29 después del mes pasado. Era ese ojo, tenía catarata, ya está más o menos. Cuéntate, 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 cuéntate. Ya está bien, ya estaba comprando los lentes. El estar tirado en una cama, es duro, pero uno puede subsistir. Dígame, ¿cómo es la dolencia cuando le duele algo? No quiero que usted sabe. ¿Qué le duele a usted? Mira, a mí no se me calamban esos pies que yo quisiera... A veces cuando me calamban tan fuerte, yo mire, mejor que me lo moche. ¡Ay, hombre! Usted quisiera despegarse. Así, mire. Pero es calambre, no es un dolor. O sea, no es tanto el dolor, sino que me calabran, calambrado, que no puedo ni moverlo. Sí, porque es como la grasa. Yo a veces siento, cuando voy a ir los motores, como una picazón. El día que nosotros fuimos al médico, cuando me están desmontando del carro, porque ha perdido como la fuerza de ahí, de esa rodilla. Ajá, las rodillas. Cuando me están sacando, caí moto al piso. ¡Ay, hombre! Todo ahí en los containers, caí moto. De granado, como un guandule. No, eso. Nada fácil. Entonces, carro dañado, con la transmisión dañada. ¿Qué hospitales usted recuerda? Yo ahora mismo me estoy visitando el hospital de los diabéticos, ahí en los fríos. ¿Viajó a Cuba para operarse o lo operaron aquí en el país? Me operaron en Cuba y me operaron en Arquilla. ¿Cuántas veces se operaron? Ya me he operado dos veces, ahora tuvimos, hace hoy ocho días, en el show de mediodía. Ay, hombre, usted se ha movido. Oh, no, ese señor se ha movido conmigo para todos lados. Con Iván Ruiz tuvieron allá. Sí, a veces no dan la mano a la amiga, porque a veces hayamos médicos que no operen ahí. Sí. Pero le dicen que hay posibilidad de seguir la operación. Sí. Porque aquel pie allá lo vemos como que está como currugado, no sé cómo se dice. Pero ese le dicen que se sigue operando. Bueno, ese se va, ese lo único que me asistió, que ese ya se queda así. Pero de aquí y de aquí me sacan. Porque le sacan el líquido, porque aquel no ha subido. Aunque ahí fue que lo operaron. Quedó feo. A mí me operan ahí y me operan aquí. Yo estoy en marcha por todos lados. Yo tengo una cirugía de día, así, 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 así. ¿La operan con rayo láser o...? El doctor me operó ahora mismo que me puso rayo láser ahí. Pero aquí no la puso porque quedó otra vez a hacer otra cirugía y se volvió nada y no me volvió. Ay, hombre, a que tenemos que darle seguimiento. Sí. La cosa tan grande es que todo es dinero, doña. Así mismo. Dinero por aquí, dinero por allí. Este se hace rico, este se hace más rico. Y el pobre es más pobre. Esa es la vida de la salud. ¿Me entiendes? Sí, amigo. Que nadie dice, como dice la palabra de Dios, siente lo que siente tu prójimo. Nadie siente eso. Ah, no, esa gorda que se joda. Dinero para acá. Mi jipeta que quiero del año nuevo. Le cambian una mica y esa es la que quiero. Sí. Con eso engañan a la gente. Una amiquita le cambian. No, pero quiero esa que sea del año. 300 millones más por arriba. Así mismo. Y entonces para darle 100 pesos, 50 pesos a usted, para que usted compre un calmante, le duele la barriga. Así es que vivimos con el prójimo. Y no atrevemos a aclamarle al Señor cuando Él venga. Perdóname. Perdóname. ¿Me entiendes? Cuando no nos condolemos. Y tal vez lo suyo sea grande, pero hay cosas que son insignificantes. Un niño con hambre. ¿Me entiendes? Y gente con dinero pudriéndose. Gente con cargos que no alzan una mano para ayudar a una gente. ¿Me entiendes? Entonces así, ¿no? Eso da pena. Da pena. Pero hay que seguir luchando. Porque la palabra de Dios dice, no dejemos que el mal venza el bien. Hay que seguir luchando. Mientras uno tenga fuerza que se va a tallar. ¿En qué hospital la van a usted a operar? No, vamos ahora a buscar. Voy a ir al centro. Van los cubanos a ver a qué ellos me refieren. Ok. Sí, porque casi lo de esa operación lo hacen, son los cubanos. ¿Y cuando se le hicieron la otra vez dónde fue? En el Marcelino. En Marcelino, pero cubano. No, ese fue un doctor. El doctor. ¿No, yo no? Es lo que hace cuerpo, teta y cosas así. ¿Y cuál le vio más resultado? ¿Cuál usted cree que le quedó mejor de las dos operaciones? Fue en diferentes médicos. No, no fue porque en el Cuba me volvió a salir otra vez. Aunque esa quedó fea a jugar, por ahí me quedó bien. No me volvió otra vez a salir. Ok, y esa fue aquí. Sí. Le quedó fea, pero no ha subido. Pero no ha subido. No ha subido. Sí. Uno. 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 ¿Y cómo? ¿Se lo amputaron o qué? Me lo amputaron. Ese me lo amputaron en el mocoso pueblo. ¿Y tiene infecciones ahí? ¿O qué es lo que pasa? Bueno, ahora se me abrió ese dedito. Ahí eso yo me abrió y digo que fue del estrellón que yo me di ahí el día. Algún peladito. Sí. ¿Y por ahí se sigue? Sí. Entonces él me lo cura dos y tres veces al día y ahí encierra con Dios por delante. Ya. ¿Sus hijos cómo son con usted? Bien. No me puedo quedar de mis hijos. Ya. ¿Siempre están ahí? Sí. Ahí vimos una nieta que estaba aquí. Ajá, esa es mi nieta. ¿Esa se mantiene dándole vuelta o vive aquí con usted? Ella vive aquí conmigo. Ok. ¿Esa es su mano derecha entonces? Sí. ¿Nada más vive ella con ustedes? Ella y otro varoncito que está por ahí, que es el menor de edad. ¿Son nietos? Sí. ¿Los hijos ya se han independizado? Son casados. ¿Y esta es nieta? Esa es nieta. Ok. Ah, no. Usted está rodeado, por lo menos tuvo sus hijos. Sí. ¿Y los hijos ya devuelven otros hijos? Sí. ¿Que ustedes tienden a querer más que los propios hijos? ¿O apoyarlos más en lo que necesiten? Ah, sí, es mi padre. Sí. Es un cariño incomparable el que dan los abuelos. Si usted quiere decirle algo a la cámara, si algo se nos olvida, ¿en qué podamos ayudarle? ¿En qué pueden ayudarle nuestros seguidores? Bueno, me gustaría que me ayudaran con mis alimentos, que a veces nos pone difícil, difícil la dieta que estoy llevando. Sí, ¿qué dieta lleva? ¿Qué le mandaron a comer? Me quitaron el arroz definitivamente, pero tengo que comérmelo porque es que no aparece normal. Ah, yo iba a decir, si me quitan el arroz me voy. No, yo duré mucho sin comerlo porque a veces nos ponen las piñas agrias. Entonces, cuando usted duró ese tiempo sin comérselo, ¿usted sintió alguna mejoría? Claro, le bajé hasta de peso. Ay, yo hombre. La azúcar se me normaliza. No, pero hay que hacer ese esfuerzo, mi gente, de que ella pueda comer su vineito, lo que sea, que no tenga, porque ellos saben. Ellos saben que el arroz tiene muchas cosas. Me comí un zancochado. Sí, porque si nos llevamos de la comida y la palabra dice, no solo del pan vive el hombre, ¿entiendes? Su vida espiritual, ¿cómo anda? Bien, gracias a Dios. Ya, ¿sabe que Cristo la ama? Amén, sí. Y que, no sé cómo llegué aquí, pero llegamos, ¿me entiendes? Por vía de... Y usted no nos llamó. No, yo me sorprendí, yo creo que fue el que me escribió. Sí, yo le dije, Nandi, investigame esa señora. Bueno, por cierto, yo le dije a Nandi, también, a mí me llamo un muchacho, aquí ella lo llama, a ver si me da seguimiento. Esta mañana le dije yo a ella. Mira. Sí. Y le dice, mamá, de lo que me trajo a una gente. Sí, de esto. Digo, yo hay un muchacho, qué bueno. Sí. Entonces, mire, como es, nosotros llegamos y cuando viene a ver, hay gente que dice, yo le quiero aportar a esa señora, porque ver la situación y solamente ponerse en su lugar, ¿quién quisiera estar ahí? Y usted que era, jugaba a basquetbol. No, y que fue una mujer siempre activa cuando yo no estaba lavando por mi chelito para mantenerse, yo tenía una fritura. Bueno, que por cierto, por vía de una fritura, me vino la desgracia. Ay, hombre, le cayó un aceite arriba. Me cayó un aceite en el aceite. Ay, hombre, mire como la pegué, yo una vez tiró una. Yo tenía una fritura y me cayó un aceite, me iba a quemar el chiquito mío, yo metí el pie y me cayó el aceite. Entonces, eso, ahí fue que entró el elefante. El elefante hace. Por el aceite. Mire qué cosa. Y ese diagnóstico, usted está, eh, correcta de qué es eso? Yo he visitado muchísimo a médicos, es lo mismo que me dicen. Eso es lo que dicen. Sí. Pero el examen de la orina, de la sangre, ¿sale eso? No sé a dónde sale, pero de ahí fue que me dijeron que eso era elefante hace, que eso viene por la picada y un mosquito. Ay, hombre. Por venas que se te tapan. Y así me dijeron. Guau. Yo lo que sé, doña, que hay un doctor bueno, que ese doctor puede curarla. Yo también sé que no. Nada más que yo digo que yo no muero sin hacer la obra. Nada más hay que tocar ese manto. Nada más hay que tocar ese manto. Cuidado. Y tener fe. Bastante. Que cuando viene a ver, nosotros estamos aquí, porque no fue porque nosotros quisimos venir, sino porque la fe murió. No mueve montaña. Así es. Y aunque estemos allá, si la orden de arriba es, no, el carro es para acá, ¿qué va? Y aquí llegamos. Sí. Entonces, sé grande y poderoso. Y vive intercediendo día a día por nosotros, porque en este mundo reina la maldad. Yo soy plebiscosa, pero también hablo muy poquito de Dios, ¿me entiendes? Porque para eso fuimos llamados, para ser pecadores de hombres vivos. Y todo se puede perder, pero allá todo se puede ganar también. Amén. Sí. Bueno, que Dios le bendiga. Amén. Creo que tenemos un buen material, una buena conversación. Y lo importante es que si nos mandan aquí, la seguimos visitando y seguimos viendo cómo va su proceso día a día. Amén. Gracias. Que Dios le bendiga. Un placer. El Dorado RD. Aquí siempre le prefamos la orden. Un placer. Un placer. Un placer.